Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Así surgieron los sentimientos de Halil Ibrahim Seyan. Uno de los nombres notables de Turquía hizo emotivas confesiones sobre Zlatürkoglu con sus últimas declaraciones. Halil Ibrahim Seyan, que suele proteger estrictamente su vida privada, admitió en una sincera entrevista que todavía tiene celos de Zlatürkoglu. El actor expresó su incomodidad y celos cuando Zlatürkoglu comenzó una nueva relación a pesar del final de la relación y dijo, no es fácil ver que Zlatürkoglu continúa con su vida. Es posible que todavía haya algunos celos en el corazón. Estas declaraciones llamaron la atención como una de las pocas declaraciones sobre la vida privada de Halil Ibrahim Seyan. Halil Ibrahim Seyan emprendió un viaje emotivo, y habló de sus recuerdos con Zlatürkoglu. La actriz, que dijo que pasó por un proceso de reencontrarse a sí misma después de la ruptura, afirmó que el paso de Zlatürkoglu hacia una relación feliz fue emocionalmente impresionante. Sin embargo, también afirmó que esta situación alteró su equilibrio emocional y le provocó celos. Las declaraciones de Halil Ibrahim Seyan, quien también compartió publicaciones en las redes sociales, encontraron una amplia resonancia entre los fanáticos y seguidores. Mientras algunos seguidores enfatizaron la sinceridad del actor y la sinceridad de sus declaraciones, otros discutieron si era correcto revelar sentimientos tan privados al público. Creo que esta explicación no es del todo correcta, pero Halil fue tan paciente que ahora quiso hacer esta declaración y dar un paso. Estas explicaciones sobre cómo las cicatrices emocionales dejadas por viejas relaciones afectan las vidas de personajes famosos continúan generando amplia especulación e interés en el mundo de las revistas. Parece que los efectos de las emocionales declaraciones de Halil Ibrahim Seyan en su carrera, y sus relaciones se aclararán con el tiempo. Cuando crees que Halil le confesará sus sentimientos hazla. Comparte tus comentarios conmigo. Adiós.